A sus 18 años tenía antecedentes por porte ilegal de armas, tráfico en pequeñas cantidades, receptación, robo en lugar habitado y robo con intimidación. Era conocido además como el cantante urbano llamado Lansky 27 Armas. El fin de semana el joven falleció en un accidente automovilístico en Copiapó y este martes se realizó el funeral, el que fue catalogado de alto riesgo por las autoridades. Una serie de videos comenzó a circular en redes sociales. Parte de los asistentes al cortejo fúnebre portaba armas de fuego en pleno centro de la ciudad. Empezaron como disparos y yo ahí ya me asusté porque uno viene a comprar al supermercado y está ahí en pleno centro de la ciudad y te encuentras con eso a las 3, 3 y media de la tarde. Entonces a uno le da, ya no quiere salir. Un tema muy inseguro porque estamos expuestos aquí al aire libre y podemos salir perjudicados tanto los trabajadores de aquí como los clientes. La caravana de vehículos se desplazaba al cementerio cuando se activó un operativo policial liderado por el OS7 de Carabineros de Atacama. Nos percatamos que había muchas armas de fuego. Se incautaron estas armas de fuego, se incautó munición y además fuegos artificiales que se pretendían ser utilizados en este funeral. Carabineros logró encautar cuatro pistolas y un revólver. Las armas contaban con municiones y cargadores. Nueve personas fueron detenidas, pero este miércoles solo cinco fueron formalizadas. La comisión de delitos flagrante, toda vez que estas personas autestaban el arma, la exhibían en el pick-up de camioneta, y también a través de redes sociales, lo que también estaba siendo denunciado por vecinos. Desde el año 2019, Carabineros ha desplegado servicios especiales en más de 870 funerales de alto riesgo, en los que se ha logrado un total de más de 870 detenidos. Y va a seguir desplegando estos servicios para abordar estas situaciones que son complejas y entregarle más seguridad a la población. Uno de los formalizados quedó en prisión preventiva y otro seguirá detenido a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Atacama. Los tres restantes, todos adolescentes, quedaron con medidas cautelares de menor envergadura.